¡Suscríbete al canal! Porque he leído estos días, no va a haber cortes programados, volvemos a los cortes rotatorios del 88, yo lo viví cuando era chico, me acuerdo cuando se cambiaba la carne de una casa a la otra, nada de eso, nada de eso, nada de eso, ni se está pensando, ni creemos que se va a ocurrir. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros, sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz y victoria, y que se fundaba en la cooperación de los Estados-Nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales, que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. ¡Gracias! 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 A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó, y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Tomás Pein, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad, deben, como hombres, soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo, y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muy buenas noches a todos, bienvenidos a La Noche de 24, bienvenidos a MMC. Hoy estuvo el presidente Javier Milley, en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, con un discurso muy fuerte, con tono ideológico, planteándose, como viene haciendo el presidente en los foros internacionales, como una especie de líder global libertario. Es decir, Milley en un estilo profeta libertario de la globalización. En el cual el presidente se mueve muy cómodamente, denuncia que hay un programa socialista que está copando y coptando los organismos internacionales. En particular fue muy duro con las Naciones Unidas, con la Organización de Naciones Unidas, planteando que hay una agenda, que es la agenda 2030, la agenda del cambio climático, la agenda que incluye cuestiones que, dice Milley, son ideológicas y tienen que ver con el socialismo, con el progresismo. Es decir, bombardeando toda esa agenda. La pregunta es si el presidente, en estos discursos donde repite más o menos siempre lo mismo, es una agenda bien marcada, de tono no liberal, sino de tono libertario, en el cual él le advierte, de hecho fue una de las palabras, vengo a advertirle, vengo a alertar a los distintos países del mundo que está ocurriendo un avance de una agenda socialista, que las Naciones Unidas, que los organismos internacionales se han desviado de su curso original. La pregunta es si ese discurso, que ya lo había dado a principio de año en Davos, donde de nuevo se reúnen los líderes mundiales, se reúne el establishment económico y financiero, donde hasta ahora nadie podía, en su sano juicio, elucubrar que había una agenda socialista, sino al contrario, Davos era un foro repudiado por las izquierdas a nivel mundial. Bueno, si todo eso le suma al presidente para su programa económico, para su misión de gobierno. Sin duda, esa agenda de la forma en que lo plantea Milley le suma desde el punto de vista personal. Milley se está convirtiendo efectivamente en un profeta libertario en el mundo, donde él evangeliza respecto a lo que él cree que es un avance en las últimas décadas del comunismo, del socialismo, que están copando Europa, que están copando Estados Unidos, que hay una agenda que se llama WOC, es decir, una agenda progresista que está desviando al capitalismo. La pregunta es si le sirve de algo, insisto, para la Argentina en este momento, porque esa es la agenda hoy del capitalismo. Esa es la agenda hoy de Estados Unidos, más allá de que gane Trump en elección en noviembre. Es la agenda de Europa, es la agenda sobre la cual se alinean muchas empresas multinacionales que están desesperadas cuando vienen a la Argentina. Y es una de las ventajas que tiene la Argentina de conseguir lo que se llama el bono verde. Es decir, conseguir puntos para que después le descuenten impuestos o ganen subsidios en la Unión Europea y de esa manera mejorar su competitividad. Y la pregunta es que Milley bombardeando eso, denunciando solitariamente que todo el mundo va hacia el socialismo y él viene a advertirlos porque es una especie de volver al futuro. Él dice, yo vi el socialismo en la Argentina, lo que destruyó en las últimas décadas, les advierto que el mundo va hacia eso. Más allá de que tenga razón o no Milley, creo que muchos lo ven extrañado y sorprendido, algunos lo ven con cierta simpatía, otros lo ven con un tono un tanto risueño, otros con preocupación. Pero de todas maneras, la pregunta es si eso le aporta, le suma desde el punto de vista de lo que necesita hoy la Argentina. Fundamentalmente lo que necesita la Argentina es ir hacia un programa económico que libere rápidamente el cepo, que aparezcan los dólares de algún lado, que la Argentina consiga financiamiento, que despeje cualquier fantasma o fantasmita de que va a caer nuevamente en cesación de pagos en default por los vencimientos de la deuda el año que viene, que renegocie un acuerdo con el FMI, al cual le debemos 45 mil millones de dólares y hay que refinanciar todos esos vencimientos a futuro. Y todo eso se hace dentro de las reglas actuales del capitalismo. Todo eso se hace dentro de la burocracia de Washington. Es decir, Milley está denunciando, por ejemplo, que Washington, que los organismos internacionales, que el FMI son todos socialistas, que van todos a una ideología equivocada. De hecho, recuerden que al máximo jefe del staff del FMI para el caso argentino y en realidad para toda Latinoamérica, Rodrigo Valdés, alguien insospechado de socialismo, lo denunció de comunista. Y Valdés sigue en el lugar clave del FMI, pero se corrió del caso argentino, dejó a su segundo en las negociaciones. Entonces, la pregunta es, el Milley libertario, que sin duda se está posicionando como un influencer global del movimiento libertario y conservador en el mundo, que es un referente ineludible, que efectivamente explota las redes sociales, que genera simpatías en ese segmento en todo el mundo, ¿le aporta algo al Milley gobernante, el que necesita sacar a la Argentina, como él dice, de la mayor crisis de las últimas cinco décadas y para eso necesita negociar dentro de las reglas del capitalismo? Fíjense un tramo de Milley en el cual dice que él no está de acuerdo y lo plantea abiertamente con la llamada agenda o pacto del futuro, que acaban de firmar las principales potencias mundiales y la gran mayoría de los países de Naciones Unidas. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no sólo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque como decía Tomás Pein, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, ahí está mi ley en un pasaje donde dice que él plantea el disenso de la Argentina respecto al Pacto del Futuro. ¿Qué es el Pacto del Futuro que firmó una gran mayoría de los países de Naciones Unidas el domingo pasado? El Pacto del Futuro es un protocolo de acuerdo en donde las principales potencias de todo el mundo se pusieron de acuerdo para plantear esa agenda que tiene que ver con los derechos ambientales, con los derechos individuales respecto a avances sociales, respecto a las minorías, avanzar en eso, porque, aunque no lo creamos, en muchas partes del mundo sobre esos puntos hay retrocesos o hay resistencias. Entonces, desde ese punto de vista de Naciones Unidas es todo un dechado de buenas intenciones. No es que hay medidas concretas, pero sí se promueve ese tipo de políticas y de alguna manera son políticas que que Milley relaciona con el kirchnerismo en una lógica que no solamente tiene que ver con su posicionamiento global, sino que tiene que ver con su posicionamiento local. Entonces, desde ese punto de vista, también él plantea esta batalla cultural no solamente hacia el mundo, sino hacia la agenda interna de la Argentina. Ahora, este pacto lo firmaron Estados Unidos y las principales potencias europeas. Toda la Unión Europea. Toda la Unión Europea. La pregunta es si Milley quiere jugar con la regla del capitalismo actual o quiere cambiar desde la Argentina. Es como cuando Alberto Fernández, desde el otro arco ideológico, iba al mundo a explicarle por qué el mundo estaba haciendo las cosas mal desde el punto de vista económico. Lo decía desde la Argentina. Obviamente se le reían a Alberto Fernández. Me parece que Milley tiene más sintonía con el establishment financiero internacional, con el establishment económico, pero lo ven medio extraño, planteando que desde la Argentina él está explicándole al mundo cómo el mundo se está desviando del curso del capitalismo moderno. Cuando el capitalismo moderno va hacia eso. Insisto con este punto. Todas las multinacionales que están operando en la Argentina, ya sean la cerealera, que les compran al campo los cereales, ya sean compañías de seguro, del sector servicios, todos están desesperados por buscar un bono verde, es decir que, por ejemplo, los cultivos no se hagan en campos deforestados, o buscar sumar puntos desde el punto de vista de la Agenda 2030 en la Unión Europea con energías renovables. Entonces hay empresas que no tienen nada que ver con el sector energético que invierten en parques eólicos para que eso les dé un bono verde en la Unión Europea. Eso es gran parte de la inversión extranjera directa hoy en el mundo, no solamente en la Argentina, sino en todos los países. El presidente está desconociendo esa agenda con la cual se está moviendo hoy el capitalismo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el objetivo? Si Milley está encontrando una diagonal que le permita enganchar con una agenda de Trump en noviembre y eso destraba todo el FMI y le permite al presidente encontrar el financiamiento que hoy está pasando la gorra por todos lados y no lo encuentra, fantástico. Pero no está claro si efectivamente hay un objetivo concreto o si es simplemente una agenda muy atractiva desde el punto de vista ideológico, personal del presidente que lo está posicionando como influencer global pero que de alguna manera no le suma como gobernante argentino. Sí, desde el punto de vista de los efectos prácticos que puede tener esto. Que haya, por ejemplo, empresas súper interesadas en invertir porque acá no hay ningún tipo de restricción para la actividad que se hace. Cuando es todo lo contrario, como vos bien lo decís, empresas globales hoy se concentran mucho más por los beneficios que le genera, no simplemente por ser buenos, invertir en lugares donde se pueda aplicar bonos verdes, generar bonos verdes que le permiten justamente mejores beneficios en su desarrollo. El otro punto, fíjense, Milley está plantando una bandera ideológica fuerte, denuncia que la ONU tiene un planteo ideológico que lo está desviando del curso deseable para él del capitalismo. Pero al mismo tiempo, él está plantando una bandera ideológica a nivel global con Elon Musk, que es hoy uno de los hombres más ricos del mundo, un gran innovador, parte de la nueva economía, lo que está haciendo con SpaceX, lo que hace con la ex Twitter, lo que ha hecho con PayPal, con todos los desarrollos que ha hecho Elon Musk. Que es hoy un gran defensor, a ver si podemos ver el tweet de hoy de Elon Musk o la foto con Milley, es un gran defensor de hoy Donald Trump, de la campaña de Donald Trump. Elon Musk hoy sacó un tweet en el cual decía que está viendo con sus empresas de qué manera puede invertir y apoyar a la Argentina. Es decir, Milley es la tercera vez que se reúne con Elon Musk y el único tweet que saca Elon Musk respecto a inversión en la Argentina es que está viendo dentro de sus empresas de qué manera puede invertir o apoyar a la Argentina. En la Argentina operan empresas multinacionales de distintos sectores, del sector automotriz, del sector petrolero, del sector cirúrgico, de distintos sectores, del sector del cemento, que tienen planes de inversión de 200, de 300 millones de dólares en la Argentina. Y el presidente no presta atención a esos empresarios. Es decir, y está con una agenda ideológica con Elon Musk que le dice vamos a ver si apoyamos a la Argentina en algún momento. Es decir, con ninguna inversión concreta, ningún anuncio concreto. Entonces, llama mucho la atención y de hecho, fíjense, creo que hay un, en el Instagram también posteó, el presidente posteó, sí, un cómic, una historieta en común, que la, que la, no, están los dos, Elon Musk y el presidente argentino, con no, no muy bellas referencias. De Scrimla, de Scrimla, no importa que lo veamos, de Scrimla, es una bandera. Muestran los dos su preocupación ante la bandera de la diversidad, LGTB, el comunismo y Palestina. Exactamente. Bueno, a ver, Elon Musk tiene una agenda, aparte, obviamente, es alguien brillante, es, además de ser uno de los más ricos del mundo, lo cual no le otorga inmediatamente inteligencia, pero evidentemente es alguien muy creativo, es alguien brillante, tiene una agenda política ideológica en el mundo y le gusta, podría no meterse en Twitter a discutir la cuestión ideológica, por ejemplo, la diversidad de género, cuestiones conservadoras, defenderlo a Trump, lo hace porque le gusta, se da un gusto, es un hobby, es un posicionamiento, aporta a su negocio, tiene inversiones en China también, en China tiene otro discurso, va en China y hace otro discurso para el Partido Comunista chino. Es millonario pero no come vidrio. Pero de todas maneras, tiene su agenda. Ahora, la pregunta es, si mi ley suma al entretenimiento global de Elon Musk o detrás de la agenda de mi ley reuniéndose con Elon Musk hay algo más que el influencer global, si efectivamente hay algo que todavía no estamos viendo, tal vez se anuncie en los próximos meses, todavía no lo estamos viendo, que aporte concretamente a la agenda concreta que tiene mi ley hoy en la Argentina, que todos coinciden, es lo principal, sacar a la Argentina de la crisis económica, encontrar un nuevo sendero de crecimiento, estabilizar esta economía, recomponer la moneda, ordenar la macroeconomía. Entonces, insisto, llama mucho la atención, hay empresarios de primera línea, multinacionales que invierten 200 millones de dólares, 300, 100 millones de dólares en la Argentina que no han tenido una audiencia con el presidente de inversiones concretas que se van a desarrollar más allá de que esté mi ley y de que esté cualquier presidente o inquilino en la Casa Rosada porque son visiones estratégicas que tienen esos sectores respecto al potencial de la Argentina. Ahora, Elon Musk saca un tuit, además de juguetear con la agenda anti-WOC, saca un tuit diciendo que está evaluando a ver si vienen a algún momento inversiones para apoyar a la Argentina. Y eso es súper reposteado por el presidente, por el ejército digital, por... Pero, no más que eso. Bueno, vamos al otro tema de la agenda de la Argentina. Obviamente, el presidente tiene como el ancla principal del programa económico el ajuste fiscal y eso lo viene planteando muy firmemente en todo el mundo. Le está creyendo el mundo que tiene esa ancla del ajuste fiscal. Hay dudas respecto de dónde van a aparecer si van a aparecer en algún momento los dólares que financien el programa económico. Dentro del ajuste fiscal, el presidente viene postergando el veto de la ley de aumento del presupuesto universitario que se aprobó ya hace poco más de una semana y el presidente dijo que le iba a vetar pero que todavía no ha aparecido el veto. Todavía no apareció porque están evaluando los pros y los contras de apurar esa decisión, de publicitar esa decisión en nombre de que ya hay convocada para la semana que viene una marcha de los docentes de la CONADU, de uno de los gremios más importantes, del sector docente de la universidad para defender la universidad pública y el gobierno no quiere todavía alimentar esa marcha teniendo en cuenta el mal recuerdo que tienen de la marcha que estamos viendo del archivo de abril donde cerca de un millón de personas en todo el país se movilizaron en defensa de la universidad pública. Hoy hubo un abrazo simbólico al hospital de clínica que es el hospital universitario de excelencia en el cual de la universidad de buenos aires en el cual bueno los directivos del hospital denuncian lo mal pago que están los médicos y las dificultades que tienen para llevar adelante operaciones y otras intervenciones programadas. Está el doctor Marcelo Melo que es el director del hospital de clínicas. Doctor, gracias por atendernos muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Doctor, bueno, ¿cuál es la situación hoy del hospital de clínicas? ¿Por qué esto que ocurrió en el día de hoy el abrazo simbólico al hospital y el inicio de esta nueva etapa de protestas de médicos y docentes? La situación del hospital es bastante complicada porque el hospital con números del 100% del presupuesto el 10% va para la parte de los gastos de funcionamiento del hospital que es la compra de medicamentos insumos descartables el pago de algunos abonos ese presupuesto está también está muy por atrás de la inflación y nosotros tenemos que hacer frente a la compra de esos productos que tuvieron una inflación del 800 o 200 mil por ciento y el otro 90% del presupuesto es la parte del salario que también está muy complicado o un atraso del 50% que si bien ese número por ahí es importante pero lo más impactante es que de la población total del personal del hospital docente y no docente el 75-80% del personal el sueldo el salario está bajo la línea de pobreza Maxi eso es lo grave de esta situación los médicos del hospital de clínica y en general los docentes de la universidad de buenos aires han tenido este año aumentos salariales de cuánto han ido incluso por detrás de los empleados públicos de la administración nacional muy muy por detraso los aumentos salariales fueron de algunos pocos puntos que no movieron para nada el amperímetro y es por eso que tenemos ese retraso de salario del 50% y por eso que categorías que antes estaban por encima de la línea de pobreza ahora cayeron a estar por debajo de la línea de pobreza y así se encuentra el 75-80% del personal del hospital ¿el hospital cobra a las obras sociales cuando obras sociales derivan al hospital de clínicas y atiende por obras sociales o también atiende a público en general sin ningún tipo de cobertura? El hospital atiende a público en general sin cobertura que es más o menos una masa del 60% de la población del hospital después tenemos una cápita que es el cápita de PAMI que la verdad que esa es un poco lo que nos está salvando y nos está manteniendo a flote y después tenemos un porcentaje de obras sociales que básicamente lo que vamos a intentar en los próximos meses es tratar de que el hospital haga más convenios con diferentes obras sociales pero eso va a ser expensa de correr una población del hospital y la población que vamos a tener que correr es la gente sin cobertura porque en realidad vamos a tener camas ocupadas de gente sin cobertura y que no nos vamos a poder solventar y vamos a tener que colocar pacientes en esa cama de gente que tenga cobertura gente que podamos hacer convenios con diferentes obras sociales es muy interesante lo que dice usted doctor Melo porque claro el hospital de clínicas que es un lugar de formación de excelencia donde todos los médicos quieren hacer su residencia y además donde hay médicos de excelente nivel que después atienden en prepagas en obras sociales y demás claro si usted necesita cerrar la ecuación económica urgente y va a tener que atender más obra social y aquel que no tiene ninguna cobertura que va al hospital público y que hasta ahora podía ir también al hospital de clínica y no va a poder atenderse en el hospital de clínica porque obviamente el día tiene 24 horas y tiene una dotación de recursos determinados así es así es de simple ecuación si tenemos que empezar a generar recursos que vamos a intentar hacerlo lamentablemente la manera que tiene un hospital de generar recursos es hacer convenios con prepagas con obras sociales pero esos pacientes que hacemos convenios van a ocupar camas y esas camas en la actualidad el 60% están ocupados por gente sin cobertura Javier Calo si doctor Melo además de agradecer porque el hospital de clínica le ha salvado la vida a mi padre y esto es bueno recordarlo porque a veces hacemos solamente preguntas o recibimos respuestas como si no nos pasaran las mismas cosas que a tanta gente pero le quiero preguntar si por esta situación que vive el clínicas han tenido que cerrar servicios o han tenido que reducir servicios o atenciones producto de esta restricción presupuestaria cerrar servicios no achicar los servicios sí achicar o sea la cantidad de pacientes que se atienden achicar en los turnos de cirugía tuvimos que empezar a programar cirugías o no o empezar a retrasar o reprogramar cirugías porque obviamente que cuando uno opera ni siquiera funcionar en forma importante el hospital cada vez que operamos tenemos que pagar anestesistas tenemos que comprar medicamentos tenemos que comprar insumos descartables ropa descartable y esa es la plata que no tenemos y esa es la plata que no podemos afrontar las diferentes licitaciones para la compra de todos esos insumos doctor Melo le hago una última respecto a a la ley de financiamiento universitario que actualmente está aprobada por el congreso y el presidente tiene el veto en la mano hasta ahora no ha ejercido el veto presidencial esa ley de financiamiento universitario les permitiría recomponer mínimamente la situación de gastos corrientes y algunos gastos de capital es decir inversiones dentro del hospital exacto absolutamente nos permitiría que el hospital tenga un presupuesto y con ese presupuesto encarar lo que hacemos que somos un hospital público que favorece la salud pública y una escuela que favorece la educación pública y somos formadores de profesionales de salud sí, sí por supuesto acá es bueno dejar de lado hablamos tanto de las cuestiones ideológicas o las cuestiones políticas acá usted no está planteando no hay una agenda más allá de que todos tienen la simpatía política o ideológica o lo que fuera acá usted está alertando de que no hay una agenda ideológica en el medio sino que porque me está planteando una cosa pragmática me va a decir mire el hospital vamos a tener que hacer convenio con obras sociales vamos a conseguir más dinero para el hospital pero van a quedar afuera el 60% de los pacientes que no tienen ninguna cobertura y que hoy se están atendiendo en un hospital de excelencia como el Clínicas tal cual sí, yo te agradezco que me hagas esa pregunta porque acá no hay nada de biología acá el asunto es que no nos queremos meter en política simplemente contar la realidad del hospital y también ver de qué manera uno va a poder salir de este brete y seguramente una posibilidad es generar recursos para el hospital pero generando recursos haciendo convenios y desplazando a una gente que no tiene que no tiene chance de atenderse en otros lugares perfecto doctor, gracias muy amable por nada te mando un abrazo y también un abrazo para el otro gracias muy amable ahí estaba el doctor Marcelo Melo vos tuviste la experiencia en el hospital de clínicas no, no una experiencia increíble le quisieron cortar la gamba a mi papá en el hospital español regido por PAMI y recurrí al hospital de clínicas donde le hicieron una operación de 10 horas 10 horas de operación le salvaron la pierna le dieron una sobrevida falleció finalmente en la pandemia pero hospital público salud pública excelencia dedicación profesionales del carajo no, no y además contando conociendo digamos como es el tema de los médicos y demás por cuestiones familiares y demás todos los médicos cuando se reciben quieren hacer la residencia en el hospital de clínicas en el Fernández también en la ciudad de Buenos Aires hay algunos hospitales que son de referencia excelencia lo que está contando acá el doctor Melo hay una situación presupuestaria muy compleja que en última instancia te puede terminar saliendo más caro digamos porque si finalmente esa gente que no se está atendiendo que no se va a atender en el hospital de clínica porque el hospital de clínica va a tener que cerrar convenio con obras sociales va a tener que atenderlos en algún lado te van a desbordar otros hospitales te van a generar otro tipo de problemática entonces me parece que en el tema universitario el gobierno está ahí con un tema muy delicado muy delicado ya pasó con el tema jubilados esto es un presupuesto infinitamente menor la ley de financiamiento universitario y como dicen algunos el gobierno tendría que evaluar si toca ahí el cable pelado que es un cable muy sensible para grandes sectores de la sociedad que no solamente ven el hospital de clínica sino también la universidad pública como hoy el único vehículo de movilidad social en la Argentina lo único que quedó en pie de movilidad social en la Argentina tu nuevo Peugeot 208 está en Autofrance con un anticipo de 7.900.000 pesos y todos los gastos incluidos y las primeras 10 cuotas de 113.000 pesos mensuales dejá tus datos en el WhatsApp de Autofrance y accedes a tu nuevo Peugeot 208 con adjudicación inmediata Autofrance el número 1 de Peugeot Autofrance concesionario oficial Peugeot el mejor precio del país con dado financiado o con tu usado y entrega inmediata comunicate 1134443758 anota 1134443758 Autofrance punto com punto ar Devin Logistics una empresa con 25 años de trayectoria en despacho de anero y logística internacional abarcando fletes marítimos aéreos y terrestres te garantizan el precio de tus fletes marítimos y aéreos el más bajo del mercado llamalos y comprobalo Devin Logistics tus conexiones aseguradas Devin Logistics 25 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional fletes marítimos aéreos y terrestres con conexiones a todo el mundo normativas cambiarias y aduaneras Devin Logistics tus conexiones aseguradas Es ahora sacá la basura entre las 19 y las 21 horas todos los días menos los sábados déjala en bolsas cerradas adentro de tu contenedor negro o gris más cercano así facilita su recolección evitas malos olores y los operativos de limpieza funcionan mejor hace tu parte en una ciudad limpia y ordenada vivís mejor más información en buenosaires.gov.ar barra ciudad limpia Buenos Aires Ciudad Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Bueno, atención porque los incendios en Córdoba están generando también una pelea política fuerte estalló la pelea política detrás de las responsabilidades de los incendios en Córdoba ahora me lo contás Javier Calvo pero está Alejandro Pueblas en el lugar Alejandro ¿qué tal? ¿cómo estás? Maxi ¿cómo te va? y hoy fue una lucha cuerpo a cuerpo prácticamente con el fuego donde muchos voluntarios decidieron no hacer caso a varios de los bomberos decidieron no hacer caso a algunas de las autoridades e ir a pagar por su cuenta el fuego ¿por qué? porque dicen que había gente disfrazada de bomberos o que pertenecían que no los dejaban ingresar y que veían como la llama iban consumiendo todo y no hacían absolutamente nada bueno hoy eso cambió y se sofocó gran parte de las llamas si bien bomberos en muchos lugares trabajando bueno se ve que hay algunas personas las cuales empezaron a filmar que van a empezar a llegar videos que estaban por lo que dicen disfrazados de bomberos es lo que contaba la gente a medida que iba llegando y que por su propia cuenta intentaba sofocar el incendio ahora de las autoridades nada se sabe sí 15 detenidos que los encontraron con bidones de nafta hasta ahora se han negado a declarar y la situación del incendio pareciera girar para el lado político pareciera buscar algún lado o algún interés político lo importante es que no tenemos que lamentar víctimas fatales sí muchas casas destruidas y muchos animales que han quedado atrapados entre las llamas Alejandro a ver Calvo que tenés para aportar de este tema sí que al fuego literal que hay en Córdoba y que está afectando a tanta gente como bien nos cuenta Puebla se le suma el fuego político que es los pases de factura entre provincia nación el kirchnerismo nación por quien tiene la culpa no del fuego sino de que no se lo pueda combatir bien y entonces aparece Kicillof echando de la culpa nación al desfinanciamiento supuestamente aparece Cristina echando de la culpa al gobierno nacional Charchora que trata de recibir ayuda de donde sea y entonces no se mete y todo mientras hoy Adorni que aparece diciendo que hay un montón de ayuda de nación en Córdoba pero en Córdoba no se cuenta eso no se dice eso digo vos ves Alejandro que estos fuegos políticos de alguna manera afectan el combate de los bomberos de los aviones hidrantes y todo eso o no se nota ya esta discusión al único que jode es al de a pie al vecino al que perdió la casa al que estuvo hasta las 3 de la mañana tratando de anoche apagar las llamas este entrevero de cartas políticas que ha llegado al incendio así como pasó con Loan que en mucho apareció la política bueno aquí en los incendios no es la excepción aprovecharon también algunas llegadas de medios nacionales e hicieron algunas reuniones algunos vecinos de un lado político acusando a unos vecinos de otro lado político acusándose a otros ahora nuevamente las únicas víctimas son las personas que han perdido todo y que quedan en el medio de este fuego cruzado por un interés político seguramente Alejandro gracias como siempre impecable Alejandro Puebla desde Capilla del Monte ahí en Córdoba vamos a hablar ya del blanqueo está volando el blanqueo con un aumento muy pero muy fuerte de los depósitos en dólares y ahora vas a contar que es esta señorita Sofía Clerici que pidió acogerse al blanqueo por 600 mil dólares la señorita que encontraron en su momento en Ibiza con Martín Insaurralde esto se presentó hoy ante la justicia y vamos a hablar también de los cruces entre Caputo y Cristina Fernández de Kirchner parece que hay una especie de ida y vuelta de mutua conveniencia en redes sociales de blanqueo Sofía Clerici explica quién es pidió porque es una cuestión secreta el blanqueo el secreto fiscal y demás pero en este caso se hizo público porque hubo una presentación ante la justicia Sofía Clerici es la mujer que fue acompañó a Martín Insaurralde a un viaje a Marbella en un barco cuando Martín Insaurralde era jefe de gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires esto generó un escándalo político y porque fue inclusive días previos a las elecciones en un espacio del año pasado y se le inició una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito Martín Insaurralde porque con un hombre de muchos años en la política con sueldo público un viaje de lujo con Champagne varios días generaba sospecha en esa causa Sofía Clerici fue allanada y se le encontraron en su casa 570 mil dólares 570 mil dólares en Nordelta en Nordelta en efectivo en su casa esos dólares quedaron embargados los famosos dólares del colchón exactamente quedaron embargados en la justicia porque ella también forma parte de la causa puntualmente para determinar si de alguna forma puede llegar a ser testaferra o si puede blanquear plata de la corrupción de Insaurralde pero se presentó Clerici en la justicia con sus abogados y pidió que se levante el embargo de esos fondos porque ella quería entrar al blanqueo el blanqueo está a punto de vencer ella en su momento explicó en la justicia que esa plata era producto de sus servicios de acompañante que esos servicios no tienen una categoría en la FIPI que por lo tanto no podía facturar ¿qué es lo que resolvió hoy la justicia respecto al pedido de Clerici? por un lado la autorizó a entrar al blanqueo pero con los fondos congelados puede entrar al blanqueo porque primero que la ley establece que aquellas personas con una causa judicial pueden blanquear sus fondos tienen que no estar procesadas por la justicia por lo tanto el juez le permite entrar pero con los fondos congelados hasta tanto se resuelva su situación en la causa si es lo que ella dice que es por sus servicios de acompañante hubo evasión fiscal entra al blanqueo no pasa nada no hay ningún problema ahora la justicia está investigando otros delitos si en algún momento se comprueba que ella cometió ese delito bueno esos fondos quedarán fuera del blanqueo puede entrar pero sin tocarlos vamos a la tanda cuando volvemos vamos a hablar un poquito del aumento de la tarifa de subte y vamos a ver los números del blanqueo en los depósitos en dólares que están creciendo como nunca en los últimos seis años Tandy volvemos está Gonzalo Sorgo en el subte porque a partir del primero de octubre el martes próximo aumenta nuevamente la tarifa del subte Gonzalo ¿qué tal? ¿cómo estás? exacto Maxi buenas noches estamos en la boca de subte en constitución porque a partir del primero de octubre del martes que viene aumenta el subte es un aumento que estaba previsto es el último pero estamos hablando de que se va a 700 casi 60 pesos y si lo comparamos a diferencia de enero estamos hablando que a principio de año estaba 110 pesos estamos hablando Maxi de casi 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 un 600% en lo que va del año en la tarifa del subte ahora está 650 a partir del martes que viene 757 y eso si no tenés perdón si tenés la tarjeta de subte registrada porque si no la tenés registrada ese aumento de casi 100 pesos se va a 200 859 pesos lo mismo pasa con el premetro pero bueno es un aumento bastante grande a comparación de enero es el último tramo si estaba previsto para agosto se estiró hasta octubre lo cierto es que sigue pegando en el bolsillo no y Gonzalo hola buenas noches no no querés hablar perfecto ok y una disparidad grande con el boleto de colectivo una disparidad grande el doble el doble del boleto de colectivo en la ciudad de buenos aires el doble es el el doble hola buenas noches ¿cómo estás? ¿sabías que a partir del martes aumenta el subte? sabía sí ahora sale 650 se va a 757 sabía ¿afecta? obviamente todo aumento afecta más en este momento en esta situación donde lo que sube son los precios y no los sueldos ¿a qué laburas? ¿qué haces? soy ayudante encargado de edificio y soy animador de fiestas infantiles a la tarde porque bueno tengo que tener dos trabajos ¿cuántos subte tomás? ¿cuántas veces te subes? trato de evitarlo lo más que puedo pero bueno a veces fue una cuestión de rapidez como tengo dos laburos corriendo de un lado al otro ¿pero trato de evitar el transporte público? trato de evitar el subte el subte que lo va a pagar claro trato de manejarme en colectivo obviamente gracias loco un gusto fíjate lo que dice Maxi lo que hablábamos recién el subte sale casi el doble del colectivo y lo que hace este muchacho es esquivarlo dice si no lo tomo mejor porque me ahorro un boleto y me puedo tomar dos colectivos sí mucha gente está haciendo eso siendo que el subte es el medio de transporte más eficiente en la ciudad de Buenos Aires pero bueno hay una disparidad grande en algún momento de nuestras vidas costaban casi lo mismo el boleto de colectivo y el subte casi lo mismo un poquito más que el subte el gobierno nacional tiene un dilema con el tema colectivo le quedó muy atrasado ok pero no lo puede subir porque para la gente no lo puede pagar no, no tremendo la diferencia sí, ahí era a ver hola buenas noches no, tampoco bueno, perfecto sí, muchas personas van apuradas vuelven a su casa o van a trabajar sin embargo es tarde estamos en una zona también un poco complicada según el horario eso también afecta a ver, viene otra persona hola buenas noches ¿sabías que a partir del martes aumenta el subte? buenas noches sí sabía sí sabías ¿cuántas veces tomas subte? un poquito más que nada tren tomo yo más que nada tren y el subte ¿para qué por ejemplo? y para ir para el sur pero no, no uso para laburar no lo uso ¿afecta el aumento? y un poquito pero bueno era, calculo yo que es necesario porque estaba muy barato el transporte es lo que opino yo al menos está perfecto de que está barato el transporte y que calculo yo que era necesario el aumento ¿a qué te dedicas? yo trabajo en Coto ¿trabajaste en un supermercado? sí, estoy de comercio perfecto y me decís que tomás más tren que subte entonces no te afectaría tanto no, el subte particularmente no pero el tren sí se nota gracias Che no, de nada un gusto ahí está otro testimonio de la noche de constitución sí, sí, sí bueno el gobierno tiene el mínimo de colectivo a 300 400 pesos 370 pesos exacto ese ha quedado en menos de la mitad de la mayoría de las ciudades de las principales provincias capitales de provincia las principales ciudades del interior del país sin embargo aumentó la última vez 37% en agosto a medio de agosto bueno están evaluando qué pasa con el próximo aumento que tienen que comentar tienen que quitar los subsidios del transporte y sobre todo cuando está esta disparidad con el subte pero es un tema muy sensible ya en el área metropolitana en la opinión pública el costo del transporte y que va a definir ese aumento del colectivo ya no el gobierno nacional sino el gobierno de la ciudad que es lo que viene decidiendo respecto al subte Gonzáez Orgo gracias muy amable como siempre bueno a ver los datos que decía del blanqueo ojo con el aumento de depósitos en dólares muy fuerte venía a un ritmo de 100 millones de dólares diarios después 150 millones de dólares diarios llegó a 300 millones de dólares diarios ahí ven la semana pasada último dos días 500 millones de dólares diarios y el último dato que tenemos del banco central que es de este lunes amplímos porque no vemos nada sino casi 800 millones ahí ven el último dato 877 877 877 millones de dólares el aumento de depósitos el lunes pasado eso no son dólares para reservar el banco central pero bueno hoy el banco central compró 190 millones de dólares si los bancos prestan eso a los exportadores venden los dólares al banco central le ponen los pesos al exportadores lo que se llama prefinanciación de exportaciones es un adelanto de los dólares que después trae el exportador para repagar el préstamo y eso le puede significar al banco central que empieza a acumular dólares que es urgente digamos la necesidad que tiene el gobierno y es la pata débil la más débil si se quiere del esquema económico en este momento pero muy fuerte el tema de blanqueo muy fuerte cómo está funcionando el blanqueo ya desde el 15 de agosto más de 6 mil millones de dólares depositados en el sistema financiero ¿prorrogarán la parte donde no hay que pagar multas? bueno es el interrogante si lo van a prorrogar al menos dos semanas por este éxito digamos por este éxito mientras sigan llegando los dólares ahora el gobierno necesita una que el banco central acumule dólares por ese mecanismo que decía otra si la gente usa esos dólares para comprar inmuebles o para comprar automóviles y demás por eso las tarjetas de débito en dólares que están habilitando dame un dato final sobre Cristina y Caputo si nuevo round entre la ex presidenta y el actual ministro de economía ya lo vimos ayer uno el primer round reciente hoy nuevamente intercambio de posteos el ministro Caputo que está con Milley en Nueva York se da tiempo para contestarle a Cristina Kirchner que hoy también posteó criticando no solamente su política económica sino su accionar cuando fue ministro del gabinete de Mauricio Macri pasándole facturas por tomar deuda por bueno por todo lo que incluso hasta en algún momento como ella mismo posteó sacándole el archivo mostrando las cosas que decía Milley de Caputo y Caputo respondiéndole ¿no? replicándole en un en un intercambio que obviamente resulta funcional a ambos ¿no? ahí este vuelve vuelve de alguna manera a mezclarse esta conveniencia política de pasarse las facturas mutuamente ¿por qué? porque al gobierno le conviene que esté Cristina enfrente y a Cristina le conviene que el gobierno esté enfrente y entonces todo lo demás parece que no existe no existe el pro no existe el radicalismo no existen las internas que hay sobre todo al gobierno que se le está yendo parte del electorado juntos por el cambio por distintas cuestiones jubilada universidades los rasgos que algunos ven medios exóticos de Milley el votante de Macri ¿no? el votante de Milley que sigue acompañándolo y cuando aparece Cristina ahí ese votante se queda al lado de Milley y dice bueno este es el que la frena a Cristina ahora ojo con el tema de los mercados financieros porque si el gobierno como hizo Macri en su momento la pone a Cristina enfrente dos modelos totalmente distintos y bueno muchos dicen pero mirá Cristina está en el centro de nuevo en el centro del escenario político del lado de la oposición no hay nadie más no hay consenso respecto al tema fiscal y demás sino que es Omilley o Cristina y eso de la entidad en su momento a Macri no le salió bien no le salió bien porque Macri hizo lo mismo y ya vimos como salió dato final sobre Rosati fue reelecto hoy como presidente de la Corte Suprema de la Nación por los próximos tres años también fue reelecto Carlos Rosencrantz como vicepresidente de la Corte bien gracias colega nos estamos retirando se quedan con Pablo Caruso y equipo nos reencontramos mañana chau pasenlo bien chau 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 Gracias por ver el video.